La Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha, AFANION, ha conmemorado esta mañana en la puerta del Hospital Universitario de Toledo el Día Internacional contra el Cáncer Infantil. El acto ha comenzado con la lectura de un manifiesto bajo el lema Una mejor supervivencia es posible. La llegada de la pandemia ha evidenciado la urgencia de cuidar y atender las necesidades de los y las profesionales que conforman nuestro Sistema Nacional de Salud. Para nosotros y nosotras, supervivientes de un cáncer en la infancia o adolescencia, esta realidad lleva siendo evidente muchos años. El texto ha puesto en valor la fundamental labor de todos los profesionales sanitarios ocupados de atender a los pacientes de cáncer infantil. En él se ha reivindicado la creación de una nueva especialidad médica, la oncología pediátrica, la formación constante y el apoyo al personal sanitario para una prevención y detección temprana en la atención primaria, imprescindible para salvar vidas, así como una atención integral a los familiares y pacientes, no solo durante la enfermedad, sino también después de haberla superado, por lo que, según Afanion, es necesario equipos multidisciplinares coordinados. Nos da mucha alegría poder estar en las calles hoy y poder reivindicar, una vez más, todo lo que creemos a nivel de asociaciones, a nivel nacional, que queremos que se pueda mejorar para que la calidad de vida de nuestros pequeños sea mejor. En España, cada año se diagnostican 1.500 casos de cáncer infantil. El 81% de los niños diagnosticados con esta enfermedad logran superarla. En el último año, Afanion ha contabilizado 42 casos en Castilla-La Mancha, una cifra que puede ser mayor debido a que no todos solicitan la ayuda de la asociación. Sí que es verdad que hemos detectado un poquito menos de casos que nos han podido llegar a la asociación debido a lo mismo, a la pandemia, a la gente que no se quiere mover, que no se quiere desplazar y que no quiere, pero alrededor de 42 casos. Hemos conocido desde nuestra asociación. En representación de la Junta de Comunidades, hemos podido ver al delegado provincial de Bienestar Social en Toledo, Maximiliano Muñoz, quien habló de su experiencia personal, con un sobrino que superó la enfermedad y que vio en Afanion un gran apoyo. Cada día se hacía muy difícil, sin embargo, gracias a la asociación nosotros pudimos llevarlo muy bien. Por eso, por supuesto, desde el Gobierno regional, al cual represento hoy aquí, agradecemos muchísimo, evidentemente, a los sanitarios y estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de las personas, pero también agradecer a las asociaciones. La vicepresidenta de Educación, Cultura, Igualdad y Bienestar Social de la Diputación de Toledo, Ana Gómez, quiso dejar patente el compromiso inquebrantable, firme y decidido de la Diputación Provincial, para apoyar y estar cerca de los niños con cáncer y sus familias. Además, apoyó el mensaje de Afanion, de reconocer a los profesionales que día a día acompañan a estos enfermos. Porque no solamente hay que sanar la enfermedad en estos centros, también hay que sanar el espíritu y estar acompañando y en eso sois los primeros. Enhorabuena a Afanion, enhorabuena a todos los profesionales del ámbito sanitario y que nos volvamos a encontrar aquí otro 15 de febrero, pero que cada vez sean menos los niños que estén afectados. El Ayuntamiento de Toledo también estuvo representado a través de su Concejalía de Servicios Sociales. Creo que es un día de reivindicación, siempre lo hemos dicho, un día de reivindicación, de visibilizar, de sensibilizar a la ciudadanía y por supuesto hay que seguir trabajando en prevención, diagnóstico precoz, tratamiento, investigación, porque son los pilares fundamentales para erradicar esta enfermedad y bueno, creo que las anticipaciones tenemos la obligación de estar a vuestro lado para poder seguir trabajando en ello. Tras el turno de palabra, el acto se cerró con la suelta de globos biodegradables en apoyo a todos los niños y adolescentes que hoy en día se encuentran en tratamiento y como no, como homenaje a los menores fallecidos, consecuencia de esta enfermedad.